Amanecer de un día cualquiera, sin luces ni estrellas, sin ti que no estás junto a mí. Amanecer de un día cualquiera, sin luces ni estrellas, sin ti que no estás junto a mí. Amanecer de un día que no estás junto a mí. Amanecer de un día cualquiera, sin ti que no estás junto a mí. Amanecer de un día cualquiera, sin luces ni estrellas, sin ti que no estás junto a mí.